Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, tanto el español Carlos Sainz Jr. como el Monegasco Charles Leclerc se reencontraron ayer y bueno, como sabemos, Scudria Ferrari está de regreso en su primer evento de esta temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, como sabemos, la escuadra italiana ya se puso manos a la obra los del equipo con cuartel general domicilio de Maranello reunieron a sus pilotos oficiales para ponerse a tono para la nueva, de cara a la nueva temporada y los fanáticos ferraristas no faltaron a la ocasión en Fiorano como sabemos, es el circuito privado de pruebas de la firma italiana pese a que el evento fue hecho a puerta cerrada bueno, como sabemos, el piloto español oriundo de Madrid, o sea, Carlos Sainz Jr. volvió a ver a su compañero, amigo y rival, o sea, Charles Leclerc a partes iguales y bueno, esto fue lo que afirmó el mismísimo Carlos en la jornada de jueves en Italia y estas fueron sus palabras ayer vi a Carlos y lo volví a ver hoy hemos hablado de cómo fueron nuestras vacaciones, de nuestras sesiones en el simulador y obviamente todas las bromas que tenemos entre nosotros ya hemos coincidido en algunas de las presentaciones que hemos tenido el nuevo coche bueno, como sabemos, Carlos Sainz Jr. recorrió 176 kilómetros y acumuló 59 vueltas en la gélida pista de pruebas de Ferrari en un aniversario bastante particular para él porque como sabemos, el piloto de 27 años de edad cumplió con su promesa al final del día para alegría de los fanáticos italianos y bueno, esto fue lo que dijo hace exactamente un año piloté un Ferrari por primera vez debo decir que aunque muchas cosas hayan cambiado ahora conozco a todos y me siento como en casa pilotar aquí siempre es especial me alegró mucho ver a tantos aficionados viéndonos desde fuera del circuito quise ir a saludarles cuando terminé mi sesión bueno, por su lado, el monigasco Leclerc también cumplió con su programa de pruebas a bordo del coche SF71H en la tarde del día jueves el joven corredor monigasco realizó 48 giros y sumó un total de 143 kilómetros en su primera toma de contacto con un coche de este año y bueno, esto fue lo que él dijo por la tarde estoy muy feliz de haber vuelto a estar frente a un volante no ha pasado tanto tiempo pero me encanta 2022 será un año muy importante porque tenemos un coche completamente nuevo tengo muchas ganas de ir a Barcelona veremos si somos tan competitivos como esperábamos bueno, como sabemos las pruebas privadas de Scuderia Ferrari se celebraron con 3 grados de temperatura y con mancha de humedad en el pavimento a pesar del clima adverso numerosos fanáticos se agolparon en las vallas para ver desde la distancia a sus ídolos aunque luego de estos le devolvieron el favor a los tifosis y bueno, esto fue lo que se dijo esto fue lo que se dijo en tono de broma les doy las gracias a todos los fans que se han acercado a apoyarnos con este tiempo son especiales eso fue lo que dijo el mismísimo Leclerc hacía mucho frío pero no se han querido perder el primer evento de la nueva temporada la próxima vez que se verá en acción la Scuderia Ferrari serán las pruebas en el circuit de Cataluña que se va a celebrar entre los días 23 y 25 de febrero ya con el nuevo coche de este año 1022 que por primera vez va a estar en la pista que se presentará en el mismo mes de febrero el 17 de ese mes y bueno, con esto me despido adiós, que a mí fuera, chao